Me basta una guitarra y cualquier nota para no hacer escena muta en la vida y en el amor. Me basta una guitarra y pocas notas para hablar de mis derrotas, de la vida y del amor. Me basta que acompañe mi tristeza, que me embriague la cabeza, que entorpezca el dolor. Y basta que mi mano sea ligera sobre el brazo de madera y que las cuerdas suenen bien. Y que con mis cuerdas tiemblen juntas para que al dolor confundan y me hagan sonreír. ¡Basta que el mí sea para mí! Y que el sí sea solo un sí Y que el sol sea mi luz Y que el re sea mi rey Y que él hace la esperanza Para reencontrarme en mí Me basta una guitarra y pocas notas Para que no sean derrotas Mis derrotas en amor Me basta que la tome en las manos Para irme muy lejano Y olvidarme hasta quién soy Y mientras que mis dedos se deslizan Y mis sueños se realizan Tengo mucho que aprender Guitarra, una vez te he traicionado Pero estaba enamorado y fue con una mujer Guitarra, siempre fiel a tu cantor Guitarra, muchas gracias Ahora estoy mejor Guitarra, muchas gracias Para irme muy lejos Y luego Ahora estoy mejor Pero TIETEN Yo María ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Jejeje! 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 ¡Jejeje!